Bolivia y Perú fortalecen el control de su espacio aéreo para combatir al narcotráfico. Las fuerzas aéreas de ambos países establecerán mecanismos de control integrado del espacio aéreo. Las fuerzas aéreas de Bolivia y Perú establecerán mecanismos de control integrado del espacio aéreo e intercambiarán periódicamente información sobre aeronaves ilegales dedicadas al tráfico de drogas, que sobrevuelan la frontera común entre ambos países. Esta fue una de las 35 acciones conjuntas acordadas entre los estados para optimizar la lucha contra el narcotráfico en la frontera binacional, como resultado de la novena reunión de la Comisión Mixta Boliviano-Peruana. El encuentro tuvo lugar en la ciudad boliviana de Santa Cruz entre el 29 y 30 de septiembre pasados. Por otra parte, se dará continuidad del intercambio. Análisis de información y el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, SERIA Además, se intercambiará experiencias sobre la metodología de monitoreo de cultivos de coca y reducción de cultivos esedentarios de coca con imágenes satelitales y la validación en campo que realizan ambos gobiernos. Respecto al lavado de activos Ambas delegaciones se refirieron a la cooperación internacional sobre intercambio de información de operaciones sospechosas, estadísticas y tipologías en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En ese orden, a nivel de las unidades de investigación financiera. Se continuará con el intercambio de información y se realizarán ejercicios de control transfronterizo de divisas, explicó el viceministro boliviano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!